Y bueno, hablemos ahora de las elecciones porque la campaña presidencial se acelera. Ahora la candidata demócrata Kamala Harris lidera la intención de votos sobre Donald Trump en estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Por su parte, Trump acusó repetidamente a Harris de mentir sobre el tamaño de sus eventos. Además, este fin de semana su comando de campaña dijo que había sido pirateada por un grupo iraní en junio. Hoy por la noche, Elon Musk conversará con Trump en su Plataforma X. Ya una semana de la Convención Demócrata que se lleva a cabo en Chicago, comienzan a conocerse los nombres de las figuras prominentes del partido que estarán presentes en el evento político. El presidente Joe Biden, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ya fueron confirmados como oradores. También hablarán el evento el nieto del expresidente Jimmy Carter, Jason Carter, en representación de su abuelo. Y por supuesto, tendremos también cobertura especial aquí en Noticias Telemundo.